No, no cargue Nos peleamos bien rico ahorita Me eche el tanque bien rico Ese es un tanque, mira el huevo Ya me dios No, 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 no Otra moto que me aplasta Yo te puedo Con esto estarás junto ¡No! ¡No! ¡No me mató! ¡No me mató! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡No! ¿Sabías que en el Battlefield... ¿Sabías que en el Battlefield... ...en el Battlefield 2042 van a haber... ...cuatro... ...van a caber cuatro en todos los tanques? Va a haber un artillero en la espalda ¡No! 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 ¡No se acabó la diversión! ¡Calma! Aquí tienes unos primeros auxilios Oye, muchas gracias ¡Te quiero! ¡Captúrenme el objetivo! ¡Sí! ¡Yo te ayudo! ¡Ah! Abla... ¡Porque hay aquí! Ah, me aplastó el tanque, también es una derenda Chale Pásate de lanza, compa Bien dado el trancazo de mi chompa Cargas de dinamita listas Oh, me gusta hacer eso, jóvenes Chale Chale Chale